Esta noche le presentamos el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Además, también le vamos a presentar la recepción del segundo informe presidencial en la Cámara de Diputados. También platicaremos con el diputado Manuel Rodríguez González de Morena, quien es el presidente de la Comisión de Energía. Desde las cámaras, comenzamos. Ha sido una semana importante en el Congreso de la Unión, ya que se inició periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras y también se recibió el segundo informe presidencial. Con el inicio del tercer año de ejercicio de la 64 legislatura, se definió la presidencia de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. En la Cámara Alta, los legisladores aprobaron que este órgano sea presidido por el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de Morena. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva que me ha sido conferido. La vicepresidencia estará conformada por Imelda Castro Castro de Morena, María Guadalupe Murguía del PAN y Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el Pleno avaló por mayoría calificada el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que da la presidencia de la mesa directiva a la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI. ¡Sí, protesto! ¡Si así no lo hacen, que la nación se lo demande! ¡Muchas felicidades, presidenta! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! Como vicepresidentes, fungirán las diputadas Dolores Padierna Luna de Morena, Sara Rocha Medina del PRI y el diputado Javier Azuara Zúñiga del PAN. Ya con la conformación de su mesa directiva, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política en materia de fuero para establecer que durante el tiempo de su encargo el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano. El dictamen fue aprobado con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, y fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El nuevo presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez, agradeció el trabajo legislativo que se dio a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Alejandro Armenta nos habla de una iniciativa que se aprobó contra el abuso de poder y la defensa de los derechos sociales. Hoy aprobamos en el Senado de la República un comité y una iniciativa que va a dar fin al abuso del poder contra la defensa de los derechos sociales. Miles de indígenas, miles de hombres y mujeres de luchadores sociales han sido perseguidos en México por defender los derechos de la madre tierra, por defender sus tierras, por defender el agua, por defender sus minas, por defender su cultura, su idiosincrasia, por atreverse a decir y a señalar el abuso del poder en una localidad, en una región. Más de 60 mil familias en el viejo régimen tuvieron desaparición forzada. Por eso es que hoy, al inicio de este periodo ordinario, en este tercer año legislativo, me da mucho gusto ser parte de esta transformación que hace justicia a quienes han sido violentados por el poder del que abusan, quienes deberían de estar obligados a defender los derechos de los mexicanos. Es un gran día para hacerle justicia a quienes han sido encarcelados injustificadamente o a quienes han perdido a familiares por defender los derechos de los mexicanos. Y vamos con nuestra especialista en temas financieros, por supuesto vamos con Alicia Salgado. Muchas gracias Adriana. La próxima semana, entre lunes y martes, dado que el 8 es la fecha límite para la entrega, la Secretaría de Hacienda hará llegar el presupuesto de ingresos, de la reforma a la ley de ingresos, el documento de criterios de política económica y también el proyecto de decreto de ingresos que contiene todo el programa económico del 2021, un año clave para la recuperación económica en el país. Hay quien está pensando, y es lo más probable, que sea un presupuesto de tipo inercial, que no cambie en grandes cosas, porque en su pasado informe, el presidente de la República dijo que no se incorporarían elementos que en el pasado los conservadores consideraban fundamentales para impulsar a la economía o sacarla de la recesión. Él sigue con su modelo, en donde lo más importante es tener recursos suficientes para distribuir entre las poblaciones vulnerables, como les llama. Lo cierto es que el dinero se acaba y la cruda realidad alcanza. Y en el Senado de la República y también en diputados están muy preocupados por la forma en que la Secretaría de Hacienda ha venido enfrentando la peor crisis económica que ha tenido México a ojos vistos. Vamos yo, en lo personal, en todo el tiempo que he estudiado de economía, creo que ni siquiera en la década de los 30 hemos tenido una recesión tan profunda como la que se está alcanzando este año, con una caída económica esperada de entre menos 8 y menos 12 por ciento o tal vez más, en algunos casos hay extremos. Y también implica que si no hay un acompañamiento del sector público al sector privado, justamente en la articulación de este presupuesto, difícilmente habrá un repunte importante de la economía para el 2021. Hoy por hoy se han reducido los ingresos y el margen de maniobra fiscal del gobierno, uno por la caída de los ingresos petroleros, algo que no se subraya, pero sí es necesario tener presente, dado que es un elemento crucial de la plataforma económica. No se tiene claro cuál va a ser el monto de producción petrolera que podrían estar proponiendo. Este año lo hicieron con un millón 900 mil barriles diarios y está terminando en cerca de un millón 400 mil. Y el precio del petróleo también se ha colapsado, lo que generó una caída de ingresos solo de enero a agosto, de los ingresos públicos cercana a nueve puntos de contribución efectiva. Eso pues difícilmente lo van a poder solventar. Y si no impulsan a la economía con un poco de deuda, tampoco lo van a poder solventar. De ahí que hay que poner atención a las iniciativas que están presentando varios legisladores para incrementar impuestos indirectos e inclusive algunos tipos de derechos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La prohibición de varios alimentos empaquetados, una acción tomada por congresos de dominio de Morena, no soluciona los problemas de salud pública, pero genera otros mucho más graves. De ello platicaremos con la senadora Josefina Vázquez Mota, integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Por un lado, el mundo y la historia nos ha demostrado, Víctor, que una ley prohibicionista jamás va a resolver aquello que intenta resolver. Al contrario, va a haber nuevos frentes. Mercados negros, por ejemplo, imagínate un joven pidiéndole a su mamá, un joven de 18 años pidiéndole a su mamá que entre a comprarle un refresco porque él no tiene permiso para comprarlo. En esta ley no se contempla la movilidad, la obesidad y sobrepeso. Tiene múltiples causas, es decir, multifactorial. En México, 8 de cada 10 niños y niñas no salen a las calles a jugar como salíamos tú o yo o muchos que nos acompañan por el problema de la inseguridad. Es decir, hay que resolver las causas. Tampoco trata el tema educativo porque educar siempre te cuesta más, siempre inviertes más, pero si no nos reeducamos los adultos, si no educamos a los niños, si no les enseñamos a ejercer sus libertades, les prohíbes comprar un empaquetado, un envasado, pero no les prohíbes o no estás sancionado que compren la cantidad que quedan ilimitada. Así que, Víctor, desafortunadamente, nuevamente, o sea, este populismo a lo que nos lleva es no se va a combatir la obesidad y el sobrepeso, ojalá fuera tan fácil como solamente prohibir. Y desgraciadamente se está tentando contra un millón de tienditas. Ya han desaparecido 150 mil en la pandemia, generan dos millones de autoempleos y justo en la peor crisis de nuestra historia de economía y de salud, ahora nos topamos con esta ocurrencia de prohibir aquello que niñas, niños y adolescentes sí pueden vender. Yo la veo de verdad muy desafortunada. Me parece que es este tipo de decisiones que se acompañan porque suenan bien. Invitaría a las legisladoras y legisladores a leer el contenido de esto que se está pretendiendo aprobar. Por cierto, hay en muchos congresos en nuestro país, en diversos estados de la República, para que puedan observar, primero, las contradicciones, en segundo lugar, las consecuencias terribles que va a tener y abrir estos frentes, como te digo, de mercados negros. Imagínate ahora que alguien quiera comprar un dulce, una golosina. No estoy diciendo que esto sea lo mejor. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que va a provocar o ya está provocando. Se va a encontrar con alguien que sí puede ir a la tiendita a comprarle y a cambio de no sabemos qué cosa. Vamos a tener una mayor mortandad de estas microempresas en un momento donde justo lo que necesitaríamos es un programa de contingencia de recuperación económica. No se contempla ningún ámbito educativo, ni tampoco nada que tiene que ver con la movilidad de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, Víctor, lo que te parece en mi perspectiva es que esta ley de orden o de carácter populista también refleja una enorme ignorancia de las causas de la obesidad y el sobrepeso y me parece que incluso puede tener hasta propósitos muy dirigidos a ciertas empresas o sectores buscando, pues no sé qué, habría que preguntarles a quienes la han presentado y aún pensando que es de buena voluntad, te diría que realmente no va a abonar absolutamente nada en materia de salud y resulta realmente trágica en el ejercicio de las libertades y también en la demostración una vez más de que prohibir por prohibir no va a resolver el problema que se pretende. Es muy desafortunada, es trágica y las consecuencias las vamos a tener más temprano que tarde. Así que, desde mi perspectiva, hay que parar este tipo de leyes populistas, hay que sentarnos a trabajar y a construir con los sectores productivos, a construir con los especialistas, a construir con los científicos, a retomar los modelos que se tengan que tomar y es una tarea que va más allá, mucho más allá de solamente prohibir. La limitación de libertades no es el camino para disminuir problemas de salud pública. La prohibición en el consumo de varios productos alimenticios es un acto que denota precipitación, acción plagada de ideología e incluso desesperación. Lo que han hecho varios congresos locales con leyes que limitan nuestras libertades y el derecho de elegir lo que más nos convenga es atacar a los niños con el surgimiento, como dice la senadora Josefina Vázquez Mota, de mercados negros y delincuencia. Va a salir más caro el caldo que las saludables albóndigas, como dice el refrán popular. Y está aquí con nosotros en el estudio Claudio Ibet García para hablar de los temas prioritarios en esta agenda legislativa. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Adriana. Muy buenas noches. Te traigo un mapeo muy interesante de los temas relevantes. Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, se definieron ya las prioridades de diputados y senadores para esta legislatura, cuyo primer periodo concluirá en diciembre próximo. En la Cámara de Diputados el tema puntero será el presupuesto. Como sabemos, esta es la joya de la corona en cada periodo cercano a diciembre, por lo que el entramado económico ya empieza a configurarse. Además, en la Cámara Baja se espera un paquete de reformas al gobierno de la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Básicamente de apoyar la conformación de la mesa directiva, comisiones y las principales funciones administrativas con perspectiva de género. Adicionalmente, se está trabajando para que todos los asesinatos de mujeres se investiguen y castiguen como feminicidios. ¿Cuáles serán las prioridades en la Cámara Alta? En el Senado de la República, la agenda prioritaria incluye la armonización de leyes secundarias de la reforma en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También la armonización del marco jurídico en materia de prohibición de condonación de impuestos. La expedición de las leyes secundarias, además, son temas de interés para los grupos parlamentarios. La reforma integral al Poder Judicial en materia de justicia digital. La reforma en materia de reducción del financiamiento público a partidos políticos. La expedición de la Ley General de Economía Circular. Y también la armonización legislativa en materia de paridad de género. Finalmente, entre las minutas pendientes en la Cámara Alta, se encuentran la regulación del uso del cannabis y la tipificación de delitos en materia de discriminación racial. El tema del outsourcing también se encuentra sobre la mesa. Ya veremos cuántos de estos temas logran destrabarse. Porque recordemos que se acercan las campañas rumbo a las elecciones intermedias del 2021. Y esto, por supuesto, Adriana, pues alenta los trabajos legislativos. Así es, Claudia. Mucha responsabilidad que tienen nuestros legisladores. Y desafortunadamente se cruza con una época electoral muy polémica como son las intermedias del 2021. Gracias, Claudia y Bet por estar con nosotros. Y vamos a un corte comercial y no se vaya porque al regresar platicaremos con el diputado Manuel Rodríguez, quien preside la Comisión de Energía y nos va a platicar sobre la agenda de Morena para este periodo ordinario de sesiones. Que podamos lograr algo tan soñado por todos los consumidores en este país es que bajen todas las tarifas eléctricas y en eso estamos trabajando. Manuel Rodríguez González, abogado, afortunado hombre de bien, es por Tabasco diputado y Tabasco, Tabasco es un edén. La Comisión maneja con energía, también con alegría y elegancia. En la Academia confía que sus maestrías las hizo en Francia. Para hablar de su bancada, hoy nos acompaña el señor, que muy bien la conoce, pues es de Morena fundador. Y ya está aquí con nosotros, vía Zoom, el diputado Manuel Rodríguez González, expresidente de la Comisión de Energía, para platicar sobre la agenda de Morena para ver este periodo ordinario de sesiones. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir información muy valiosa para los ciudadanos de este país. Diputado, iniciando este periodo ordinario de sesiones con, en medio de una pandemia y además con sana distancia y además con una agenda legislativa muy amplia con temas prioritarios como es el tema de las pensiones, eliminar los fideicomisos y además el tema del fuero presidencial. Platícanos un poco sobre esta agenda y ahondemos un poco más en estos tres temas. Sí, cómo no, efectivamente lo que comentas es parte de la agenda legislativa que acaba de acordar el grupo parlamentario de Morena, que es un complemento al proyecto alternativo de nación que ofreció el hoy presidente de la República, el licenciado Manuel, Andrés Manuel López Obrador. Y, como dices bien, pues el primer punto es el poder sacar la reforma para el fuero presidencial. Este es un tema importantísimo en el que ha insistido mucho Morena y, por supuesto, el presidente de la República, porque de lo que se trata es de que se acabe esa presidencia intocable, imperial, que podía hacer y deshacer en este país. Esta va a ser ya la tercera ocasión en que se presenta este intento de reforma y todo parece indicar que en esta ocasión lograremos esa mayoría calificada en ambas cámaras, la de diputados, la de senadores, y después complementar el proceso para reformar la Constitución. Y, de esta manera, los presidentes, empezando por el actual, podrían ser enjuiciados sin necesidad de tener que pasar por el largo proceso de quitarle el fuero. Es un gran avance. Y, por otro lado, también, como mencionabas, la reforma a la ley de pensiones, del retiro, del sistema de retiro, que es un tema importantísimo para todos los ciudadanos, porque una queja recurrente de todos los que cotizan en este famoso sistema de retiro, pues se quejan de que no tienen esa cantidad a la que desean para un retiro digno, una pensión que les permita tener la tranquilidad una vez que llegan a la edad de disfrutar del último tramo de sus vidas. Esta reforma seguramente saldrá aprobada porque se requiere una mayoría simple, pero, además, es un tema que une a prácticamente todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto, creo que muy pronto habrá noticias importantísimas para todos aquellos que lleguen ya a la edad de jubilo y que tengan una pensión importante a través de lo que han ido ahorrando a lo largo de su vida productiva. Diputada, lo que intenta esta reforma es elevar en un 40% el pago a los pensionados y, además, bajar de 25 a 15 años los años laborados. Es una reforma importante que esperamos se discuta y se apruebe lo antes posible. También quedó pendiente, que es una iniciativa propuesta por el presidente de la República, el eliminar ciertos fideicomisos para poder utilizar ese dinero, sobre todo para esta época de crisis económica derivada por esta pandemia de salud. Se pretende no desaparecer la parte de la función que supuestamente tienen prevista, sino más bien el poder, por un lado, recuperar recursos que estaban, de alguna manera, desperdiciados o mal orientados y que esto permita fortalecer, en especial en el presupuesto 2021, donde ya adelantó el secretario de Hacienda que viene un 2021 presupuestal muy difícil y es entendible ante los efectos de esta pandemia COVID-19 que ha afectado al mundo entero, a las economías de todos los países. Entonces, con este redireccionamiento de esos recursos, podremos tener una bolsa que ayude a enfrentar temas prioritarios para el 2021, pero especialmente el objetivo de esta reforma es transparentar esos recursos, porque a través de los fideicomisos estuvieron con un manejo discrecional y muchas veces nunca se vieron los resultados. Vamos a corregir con esto esta situación e insisto que algunos de esos fideicomisos solo van a cambiar de nombre, pero la función continuará, porque cuando está más que justificado el destinar recursos para ese tipo de situaciones o de acciones, se debe continuar. Diputado, tú presides la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. ¿Qué agenda van a promover para este periodo ordinario? Pues tenemos que continuar respaldando las iniciativas del presidente y de la cabeza del sector, la Secretaría de Energía, en el sentido de seguir impulsando y consolidando la soberanía y la seguridad energética. Recordemos que al inicio de este gobierno teníamos lamentablemente una gran dependencia energética del exterior, especialmente en materia de combustibles. Me refiero a gasolina, diésel, gas. En ese sentido, lo que estamos buscando es revertir esa situación para que hacia el año 2022 podamos tener ya una producción tanto de gasolina como de diésel que permita satisfacer el 80% del mercado nacional y, por otro lado, en materia de energía eléctrica, también que podamos lograr algo tan soñado por todos los consumidores en este país es que bajen todas las tarifas eléctricas y en eso estamos trabajando. Diputado, nos queda un minuto para finalizar. Están a días de recibir el paquete económico. En el mes de octubre se discute la ley de ingresos y en el mes de noviembre la ley de ingresos. ¿Va a ser este un presupuesto justo? ¿Va a alcanzar para todas las necesidades que tiene hoy por hoy este país? Platíquenos en un minuto qué va a pasar con este presupuesto de la federación. Va a ser un presupuesto austero, pero muy responsable en el sentido de cubrir todo lo prioritario para que este país pueda tener bienestar, para que podamos estar seguros, pero sobre todo para poner las bases de esa resiliencia que caracteriza a los mexicanos para superar la pandemia COVID y poder tener las bases para un crecimiento donde nos vaya muy bien a todos. Sí insistir que va a ser austero y que quizá algunas áreas pues vayan a tener un poco menos de recursos siempre y cuando no sean las prioritarias, como puede ser salud, educación y por supuesto la seguridad de todos los mexicanos. Diputado Manuel Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Gracias, diputado. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto y saludos a todos. No deje de vernos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa que pone Bajo la Lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. No deje de vernos.